Yo ahora voy a habilitar el juego con la pantalla Y la cuestión es que ahora cuando yo les pase el código Van a tener que poner en su celular Creo que les pide la edad, les pide un nombre Les pido que sea el nombre completo Como dice el tutorial El nombre completo No estaríamos entendiendo a quien juega Así que esperamos que todos se sumen Y cuando les tire el código Ahí empezamos a jugar Y ustedes van a ver que aparece en pantalla Y ustedes contestan en función del color Porque no les va a aparecer a ustedes Todas las informaciones que van a ver en pantalla Sino que en el celular lo que tocan es el color Y la forma que está vinculada a la respuesta que van a dar Por eso tienen que ser rápidos también Les da 20 segundos de respuesta Pero después cuando contabiliza en el ranking Quieren estar mejores No solamente contesta bien Sino que contesta más rápido Así que bueno Una consulta Porque yo lo bajé Todo lo puse Pero solo me pedía la edad No el nombre Ahora cuando aparezca Te va a pedir Para empezar a jugar Ahí entró Bueno Perfecto Creo que te pide el nombre Cuando ingresás el Pi Claro Exactamente Ahora cuando yo les pase Que muestre pantalla Van a ver ahora Desde acá Vamos a ir al modo clásico Y ahora les voy a pasar Lo van a ver el Pi Acá en pantalla Así que Ahora están viendo ¿No? Sí Sí, sí Se ve Sí, sí Está bien Sí, se ve Perfecto Tienen que colocar ese Pi Ustedes entraron como estudiantes Les pidió solamente la edad Colocan el Pi Llenen el cuadrito que les pide Y avísenme Porque van a empezar a aparecer Acá en pantalla Los que pongan el nombre Acuérdense con el apellido Si puede ser Bueno, ahí le pongo el apellido Profe, ¿cómo está? Soy Walter ¿Perdón? ¿Me escucha, profe? Soy Walter Walter, te escucho, sí Sí, sí, Walter ¿Cómo es? Porque estoy tratando de ver ¿Dónde tengo que ingresar? ¿Bajaste la aplicación? ¿A dónde hay que bajar la aplicación? ¿A dónde hay que bajar la aplicación esta? Ah, por eso Yo había mandado ¿Vos no te llegó un mensaje que decía Que te mostraba el tutorial De cómo bajarla? Igual Es un ratito Bajás la Ponés Cajud En el celular En el Play Store Donde está Que bajar los programitas ¿Viste las aplicaciones? Sí Bajás Tenés que ponerle edad Que sos estudiante Que juegas como estudiante Ponésle edad Y ahora cuando ponés este código Ponés el nombre completo Bueno, hay 22 Yo por una cuestión de tiempo Walter Si se te complica La dejamos para otros Seguramente vamos a hacer alguna otra más Bueno, bueno Bueno, sí Porque no sé qué problema tengo Está lejos el internet acá Bueno, bueno Por lo menos Está ahí Como supervisor Ahí En seguimiento De cómo es la fuente Dale Bueno, profe Bueno, gracias Bueno, fíjate Cómo es el asunto Ahí también Después para los chicos Mirá después el tutorial Y ya te lo quedás en el celular Para la próxima Bueno Vamos a empezar Así que bueno Ustedes van a ver Que empiezan las preguntas Ustedes van a ver En la pantalla Y tienen que contestar Por el celular Con la forma y el color No les va a aparecer En el celular ¿Sí? ¿Arrancamos? Meta nomás Sí Sí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Vieron cómo es? A los 20 segundos Planazo, digamos Se acaba Se acaba el tiempo para la respuesta Así que tienen que tratar de contestar Dentro de los 20 segundos Cuanto anden mejor Porque la gente da cuenta de eso 17 contestaron 5 no contestaron Para los que no contestaron ¿Se dieron cuenta por dónde iba? Puede ser que sea verdadero o falso Como en este caso Pero hay más preguntas Yo me había olvidado ¿Cuál era la pregunta? Yo me abataté también Y no me acordaba la pregunta Ahí arriba Está a la vista igual Yo por un momento También me abataté Y digo, ah, está allá arriba la pregunta Y sí queda arriba Bueno, ahora ya que saben Ya que pasó la primera Y vamos a ir despacito así A llegar Voy a siguiente Ya nos tira un ranking ahí provisorio Así, sobre la marcha Bueno, no hay respuesta Y ya nos tira un ranking ahí 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 Ven acá arriba las preguntas, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Vieron que en algunas hay trampillas, en la versión esta gratuita yo no puedo poner más de una opción. Si pongo las dos, digamos, queda una u otra. Algunos habrán contestado por un lado o por el otro y está muy bien. Cambio. Vamos a la siguiente. Gracias. 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 Bien, bien, bien. Ya le van encontrando la onda como es. Y el ranking cambia, pero en cada una, ¿eh? Está muy bueno. Gracias. Gracias. ¿Quiénes no contestaron falso? ¿Hubo confusión con esto? Yo. Asociativas y paradigmáticas saben que son las mismas. Son las dos formas, digamos, en que hablamos de este tipo de relaciones. ¿Se acuerdan? Bien. Eso se llama justamente en ausencia. Y traen por fonética o por significado. Bueno, ya se va sentando ahí, ¿alguien? ¿Alguien? Tienen. Estoy viendo que el tiempo En esa secuela Cuatro minutos Como es una de las opciones Que evidentemente no controleo Raro, pero bueno, puede pasar Bien, va ahí La mayoría igual contestó bien Cuatro ¿Qué les pasó? ¿Quiénes de los cuatro que contestaron? Por falso ¿Dónde estuvo la duda? Bueno, dejame la comentar Bueno, Camila ahí Está firme todavía Ahá Bueno ¿Entendieron la pregunta? Por lo que veo, hay de todo Por eso está tan repartido Que me asombra ¿A quiénes le quedó duda al respecto? A muchos, digamos Pero la pregunta sería ¿Por qué? Porque esta era de las sencillitas Sencillitas Pero como veo que está muy repartida De hecho, si yo cuento Todas las que están Con algún tipo de error Son Doce Contra nueve Que le quedaron en la clave Estas cositas Estas cositas son las que ¿Por qué las estamos haciendo? Para el tema del parcial Con lo cual Ahora Después, digamos Tengo un ratito para conversarlas Pero va a haber que revisar esto ¿Sí? Porque esta era muy, muy fácil En general, digamos Todas las que puse son Son fáciles Pero Por ahí, digamos Lo que requiere Es el tema de Estar Atentos No sé si es una cuestión Por ahí que corre el reloj Y los pone nervios y demás Pero después revisen Cuáles fueron los errores Que han tenido ¿Sí? Igual va a quedar grabado La clase Así que la van a poder revisar ¿Sigo una más? Ajá Ok Muy bien Muy bien Vieron lo que ocurre Acá estoy viendo En las siete personas Que contestaron No sé Por la remisión Definida a partir De tricotomías Hay muchas De los ítems Que son Veraderos bolazos ¿No? Que como tienen palabritas Suenan a algo Pero sí Pero que son Veraderos bolazos Pero por ejemplo Los siete que contestaron Por lo que las unidades lingüísticas Se definen por adiciones de valor Fíjense Digamos Quién lo dice Por ejemplo Acá aparece el autor arriba ¿Sí? Hay conceptos Que ya digamos Tenemos que tener Como muy identificados Quién es quién En relación a esos conceptos Entonces Si bien la amarillita Que contestaron siete Podía ser correcto Pero tiene que ver Con Susir No con Bastin Que critica justamente Ese punto de vista ¿Se acuerdan? Vamos a la que sigue Bueno Empezó a cambiar de vuelta El ranking Muy bien Vamos ahí Ay, ay, ay ¿Qué pasó? Quise apretar la pantalla De la computadora En vez del teléfono Nada que ver Está bien Pero Me extraña acá Entre Cinco contra trece La respuesta correcta Yo no las puedo ni pensar Porque trato de leerlas Todas Y hasta que apeto No, no, no Ustedes dicen Que quedó corto El tiempo de 20 Eso lo podemos Revisar Si lo hacemos de vuelta De darle un poquito De tiempo A mí en la particular Me mata Soy bastante lerda Para leer Hasta que termino Así que termino Cliqueando cualquier cosa Ni pienso en lo que Sí, sí Parece algo Valeatorio El tema Sobre todo Porque aparte Como venía En los sincronicos En las relaciones Y Estaba El tema Con exclusión De toda intervención Del tiempo Esa era la clave De cosas existentes Estaba muy claro Pero después Por ejemplo Pusieron Entre las cadenas Sintagmáticas De mutabilidad Y Las esferas De la praxis En una asociación Temporal Que es de vuelta A praxis Tiene que ver Tiene que ver Con Bacting Y aparte Era un terrible Bolazo Esa Le dieron Seis A esa No sé Por qué Bueno Va Seña Así Arriba Bárbaro Vamos A la siguiente A la siguiente A la siguiente ¿Qué pasó? Yo dudé en todas. En todas dudé. Pero bueno, es tan buena cuando pasa así, para revisar... Fíjense que acá, digamos, lo que estaba son los tres componentes del género. La cuestión temática, composicional y estilística. Que tres personas contestaron bien. Y después, esto de que los géneros conocidos son los tipos temáticos, composicionales, que diferencian los primeros y los secundarios, puede llegar a tener algún tipo de relación. Pero como estaba construida la frase, la oración, nada. Y aparte porque faltaba uno de los componentes, que es justamente el estilístico, que dejé abajo. Temática de composición y corte en estilístico. También por la cantidad de palabras que puede meter, que tiene un límite bastante acotado. No es que pueda poner mucho. Pero continuaba, ¿no? Temático, composicional y estilístico. Entonces, cuando venga la pregunta del parcial, tengan en cuenta esto. Cuando hablamos de género discursivo, y si preguntan por los componentes de género discursivo, siempre aparecen los componentes temáticos, composicionales y estilísticos. Y después dice denunciados, determinados y relativamente estables, que esa es la otra parte de la proposición que es muy importante cuando hablamos de género discursivo en Baskin. O sea, los tres componentes, temáticos, composicionales y estilísticos, y que sus enunciados sean relativamente estables. Esto después lo va a retomar Steinberg. No creo que lleguemos a verlo, pero por lo menos para que estén al tanto. Bueno, vamos adelante con una más. Jaqueline ahí, siempre presente. Vamos. Vamos. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasa, muchachas? ¿Verdadero? Fíjense, cuando lean el enunciado, la consigna, fíjense de quién está hablando. ¿Quién introduce en la disciplina geneológica que leen con su sistema? Los hijos. Exactamente. Pero fíjense que el enunciado comienza con Baskin, introduce. Falso de toda falsedad. Hay que estar atentos a esas cuestiones porque por ahí en el parcial les puede pasar exactamente lo mismo. Que contesten algo que no deja de ser, digamos, verdadero, pero que se está asignando, digamos, a una persona que no. Entonces en ese caso es falsa la proposición. ¿Entiende? Muy bien. Va. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? La menos votada era la correcta. Fíjense. La inmutabilidad, el hecho de que justamente no mute, no cambie. Y ayer, yo estuve muy poquito en la charla que dio Fabiola Ferro, pero arrancó la clase, el trateo que yo estuve al principio, aclarando justamente esto. ¿Qué le interesa estudiar a Baskin? ¿Cuál es el objeto de estudio de la lingüística? El sistema, la lengua constituida en tiempo sincrónico. No el habla, no el enfoque diacrónico, el enfoque sincrónico de la lengua. ¿Sí? Ayer lo dijo Fabiola en su momento, al inicio. Después ya no escuché más. Pero, fíjense. Profe, no sé qué toqué y se me salió. ¿Te saliste de juego? Sí. ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a... Ahí, ahí, ahí. No sabría decirte cómo se vuelve. Fíjate si entras con... Si entras con el nombre. Creo que se puede. Ahí abajo estaba el código todavía. Ah, genial. Ahí veo si puedo ver. Está pin de juego acá abajo. 53, 89, 39, 8. Fíjate si podés entrar de vuelta, la verdad. Bien. Sí, me pide nombre de nuevo, así que no debe haber... Perfecto. Entonces seguramente entras. Bien. Bien. Creo que ahí está. Perfecto. Vamos con la que sigue. Bien. Bien. Bueno, capaz que estás tan poquito olvidado, Pires, porque fue allá al inicio, pero... Pero esta, acuérdense, es una fórmula. El signo representable es algo para alguien que representa o se refiere a algo en algún aspecto. Esto ya es como una formulita de matemática, ya. Esta la tienen que recordar. Porque aparte del resto, eran terribles bolazos, digamos. Esto es un bochazo perfecto para un examen. Contestan las que contestaron, ¿no? La roja, la azul y la verde. ¿Qué es lo que puedo enseñar? Bueno, está bien, no voy a preguntar por quién fueron las dos personas que contestaron falso, pero está clara la denunciada, ¿no? Esto también, vieron que cada autor tiene como su formolita, como recién vimos, la del tema del signo, y esta es clarísima de Baxter. Bueno, se consolida Jacqueline ahí arriba. Bien, fíjense lo que pasó acá, que había trampita. Claramente, había dos respuestas que eran correctas, porque justamente la traceridad es la que hace posible, digamos, la ley y la regularidad, pero a la vez es la relación entre el signo, el objeto y el pensamiento interpretador. Después, bueno, había el tema de que los que contestaron por configurar una semillosa infinita de orden psíquico, de orden psíquico, eso es un golazo infernal, digamos, porque aparte, ¿se acuerdan que Pierce, con el orden psíquico, no quería saber absolutamente nada? El que habla de un aspecto psíquico, y ayer también lo decía Fabiola, es Saussure, ¿se acuerdan? Y después refiere a las cualidades materiales en términos de una posibilidad, tiene que ver con la primeridad, eso no con la terceridad, que es justamente el orden de la ley y la regularidad. Ese es justamente donde aparece el sentido, el orden del interpretante, es la terceridad. Seguimos. Ya finalizamos. Fíjense que ustedes acá cuando lo contestaron, por ejemplo, en la relación sintagmática, que lo que hace justamente es esa asociación, digamos, o de letras, o de palabras en una frase, en una relación copresente, y con un ordenamiento generalmente del tipo sintáctico, pero eso es sintagmática, y después, de los hechos sociales, que todos durgen, pero con su carácter paradigmático, es un terrible golazo, y las representaciones convencionales en la lengua hecha de códigos, también hay una mezcla de cosas, y claramente está hablando del signo con sus dos partes, por eso digamos, acá, esta frase tiene que ver justamente con el criterio de arbitrariedad del signo, entonces dice, lo que el signo une, no es una cosa, un objeto existente con el nombre, lo que él llama la nomenclatura, de la cual justamente aparece su trabajo criticando, sino algo que está hecho con la unión de dos términos, y si uno seguiría esta línea de razonamiento, esa unión es justamente la arbitraria, la inmotivada, la que no tiene por qué, más que la convención social, no tiene ningún sentido, que el termo se llame termo, de hecho cuando cambia de idioma se llama de otra manera, o no existe capaz que el mismo término, porque el termo como tal, capaz que no es un objeto exactamente igual a nuestra cultura, ¿se entiende eso? Esto revísenlo, porque fíjense que, cuatro nomás, digamos, contestaron bien de la cámara, de 14 y 16 contestaron mal. Y si no me equivoco, estamos ante la última y se define esto. Bien, A ver qué pasó Un ejemplo de índice ¿Se acuerdan? La relación indicial La de continuidad Las huellas del animal Justamente Que dejan la pisada Y el baqueano Sabe leer esas huellas Acá es lo que cuenta Sarmiento Cuando habla del tigre y los llanos Habla justamente del baqueano Esa capacidad Innata De estos gauchos Que serían Por los caminos Que encontraban Cuando querían Agarrar a un animalito O cuando querían Agarrar a una persona Valía para los dos casos El golpe en la puerta Como señal de una llamada Claramente alguien afuera Llamando golpe a la puerta Es inicial Ahora que estamos Rapidito Traten de responder algo rápido ¿A qué responde El trazado del subte En un diagrama? ¿Qué tipo de De ejemplo Digamos Estaría ahí En vez de índice ¿Cuál? ¿Símbolo? ¿El trazado De un subte En un diagrama? ¿Un ícono? Un ícono Perdón Creo que se llama un ícono Y si ya la palabra Dice diagrama ¿Qué les está indicando? ¿Qué parte del ícono? ¿Qué parte del ícono? Un diagrama Exactamente Estaba Vieron que estaba Pero la que más me sorprende Es la que votaron La mayoría Votaron siete Y es el color Del semáforo Que nos obliga A detenernos Claramente ¿Qué es eso? ¿Un ejemplo Imagínense que en la India El semáforo El semáforo Fuera El semáforo Fuera violeta Entonces vamos nosotros Un día De calle Porque poder Por la razón De que fueran Vamos a la India Y nos llevamos puesta Digamos A la mitad De las personas Que van por la calle ¿No? Porque no estamos Esperando un violeta Como ¿Qué tipo de relación Es esa? ¿Qué ejemplo? ¿Convención? ¿Ley? Un símbolo ¿Convención entonces Un símbolo? Claramente ¿No? Por eso me estrené Tanto que El tema Que se confunde El índice Con el símbolo Tan fuerte Porque hay siete personas Que contestaron Por el tema El semáforo Bueno Vamos ahí Bueno A ver qué pasó Arianna Montenegro Queda en el podio En el tercer lugar Y ese Müller En el segundo Pero está Si no me equivoco A Jacqueline Braid Espectacular Y finalistas Aparece Cuideta Y diseño Bárbaro Bueno Primero Nota mental Tengo que hacer Dar un tiempo Más largo En vez de 20 segundos Capaz que 30 Porque por ahí Algunos no llegan A leer las preguntas Algunas Profe Justo se está Por cortar la clase Quedó justicia Ay, ay, ay Por ahí Para que no Para que no Quede explicando algo Y justo se corte Queda menos de un minuto Si volvemos a entrar Si quiere seguir explicando Perfecto Para que no se corte Ninguna explicación Hacemos esa Salgo Y entramos Con la respuesta ¿Sí? Sí Bueno, aunque no se corte Usted con un minuto Y ahora No se corte En la respuesta No se corte No se corte